21 años ¡Oh! ¡Santa! ¡Hasta luego! Ya tenemos el trofeo preparado Primero vamos a grabar al coche fantástico Un poco por delante El amor Es algo bello que tropea Sin darte cuenta Porque Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Este pasillo Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa!